Trujillo No es el caso, canto diferente. Y que uno no se puede llevar de la gente, si tu te llevas tu no logras tus sueños. Trujillo, esa chica que te esta hablando, es la reportera oficial, oficial, pero yo no se que pasa conmigo, osea me metes la R y donde no va, la S donde no va. Y te voy a dar la culpa, pero mira lo que tu tienes. Que es lo que esta pasando? Bueno vaca, yo quiero hablar con la R donde va y la S donde va y se me cruzan. Bueno, la reportera oficial de Robert Junior Show TV, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, una entrega total de todo lo que esta sucediendo en la ciudad de New York y el mundo del espectáculo. Caroline Pimentel también es actriz y una excelente comunicadora. Caroline, pregúntame a Trujillo ahí. Soy actriz comunicadora y presentadora de TV. Uff, te esta un chido. Mira, yo se que Caroline te quiere preguntar, yo lo se, pero ella no se atreve. Pregúntame, pero no me de muy hubo. ¿Por qué Trujillo? El jefe. ¿Por qué Trujillo? Así es, ¿por qué Trujillo y el jefe? Trujillo siempre lo he tenido desde pequeño por mi forma de ser, siempre. Por mi forma de resolver todo, no importa lo que sea, ahora es la música. Repítame esa vaina, repítame esa vaina. Por mi forma de resolver todo, el carácter mío, siempre lo he tenido. Es decir, ¿eres seguidor fanático o te identificas con Trujillo? Con el régimen de trujillista. No, absolutamente no, no. Es un concepto. No voy con lo mal. Un concepto. No voy con lo mal, no es un concepto de Trujillo de aquella época, pero... Marketing, un concepto de marketing, correcto. Eso es así, ¿no? Lo toman así, ponen un tono así, sí. ¿Por qué no? Trujillo, yo tengo entendido que tú... El jefe. Trujillo el jefe. Yo tengo entendido, detrás de micrófono y detrás de cámara, que tú me confesaste, que tú mismo eres el que produce tu música, que tú eres... tú tienes tu propio estudio y que tú te inspiras, escribes tus propias canciones, a pesar de que graba algunos covers que han sido éxitos, pero eres compositor, eres, digamos, músico. ¿Tú naciste con esa vocación o la aprendiste en el camino de esto, de la música? Honestamente, siempre sí, siempre ha sido algo que me ha fascinado, el arte. Sea música, sea video, sea mezclando, produciendo con... No importa lo que sea, cuando se viene la música y el arte de la música, siempre me ha fascinado, me ha llamado la atención. Y por eso, desde pequeño, siempre lo ha hecho. ¿Soto empezaste a hacer esto de la música? No, no, no. Estaba muy pequeño. ¿Cómo hacía antes que empezaste? Desde los... ocho años. Trujillo, páremelo ahí. Caroline, páremelo ahí, páremelo ahí. Vamos a invitar a los radioescuchas que están en su carro ahora, camino a la discoteca. Camino a desacatarse esta noche, que están escuchándote a ti. Vamos a invitar a que llamen al 718 con su iPhone y con su Blackberry y su Samsung Galaxy. Que llamen al 718-304-7428. 718-304-7428. Y vamos a hacerle preguntas a Trujillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Trujillo me contesta? Yo quiero escuchar los teléfonos ahora. Pero ahora, antes de que se metan en la discoteca a desacatarse esta noche, que está buenísima. Llámame, llámame. 3, 4... Así es, Robert. Vamos a darle la oportunidad a Trujillo, el jefe, que nos diga cómo lo podemos contactar a él. Para que así las personas puedan presentar su nuevo CD que tienen ahí. Gente, lleguen. Si quieren una pista, una canción, grabar sus vocales profesionalmente, una sesión de fotos, un video que les llegue así como el mío que salió ahora. Pérenme 646-730-3282 o visiten la página mía de web www.eljefetegre.com El Facebook mío es Germinal Antigua El Jefe. Es decir, que aparte de tu ser un artista, un músico, eres un empresario. El paquete completo. Bueno. El paquete completo. Oye, hay que hacer un contrato contigo. Hay que hacer un contrato contigo. El que meta mano conmigo hay búsqueda. Eh, Trujillo, yo quiero que tú me des un concepto definido. ¿Qué tú piensas de este joven que está causando muchos conflictos y controversias en la internet? Este productor de televisión, Tiguerito Productions. ¿Qué tú piensas de él? Que el único joven que ha puesto a temblar a los productores de televisión del cable, el único productor que tiene más de 10 millones de suscriptores en YouTube, y más de 10 millones de views en Tiguerito Productions. ¿Qué tú piensas de este joven que no llega a los 40? Que ya, ya, Trifolio lo puso como, como eh, no sé cuál fue el nombre que le puso, pero Trifolio lo tiene en un sitial a él. Embajador. Arriba. Embajador de la televisión. No, manito. Eso quiere decir que algo hizo él que no hicieron los demás. Repítame eso otra vez. Repítame. Algo hizo él que no hicieron los demás. Es así que trabaja el negocio. Tal vez se salió con una y mira cómo está. Se admira eso. Ese es el trabajo. El que trabaja fuerte, que busca su manera, lo encuentra. Y si él hizo algo para agarrar a tanta gente, aprendan de él. No importa. Y Dios, Dios me lo envió a mí para hacer realidad Robert Junior Shaw. Dios me lo envió para que yo dé un mensaje a través de él. Y creo, gracias a Dios, porque hay una historia detrás de eso. De Robert Junior Shaw hay una historia que incluye pastores, profecías y demás. Pero no te lo voy a decir esta noche, porque la gente está en discoteca, en Desacantarse y en Trujillo. Eh, Caroline, vámonos a un corte musical de Trujillo. Súbeme esa vaina ahí, súbamelo, súbamelo. Y después cuando llamaba. Si no llama. Si no llama.